Tiene la palabra la diputada Carmen Polledo. Muchas gracias, Presidente. Buenas noches o buenas tardes, colegas. Nuestro país en el año 2018 aprobó la Estrategia Nacional de Salud Digital con el fin de mejorar los niveles de atención, los programas y sus sistemas de salud, además de promover herramientas innovadoras. Esto fue a través de la resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en ese momento durante la gestión del Presidente Macri. El proyecto que estamos tratando va en la misma sintonía y representa un gran avance para los servicios de salud de nuestro país, también públicos como privados. Hemos colaborado con este proyecto, con aportes que hicieron posible arribar a un consenso, pero sí agradecer al diputado Pablo Jettling por la receptividad que tuvo en una cantidad de aportes que le hicimos desde nuestro sector. Al diputado Diego Mestre, que trabajó intensamente en el tema. También a la diputada Ana Hull y a todos los autores de todos los proyectos que fueron siendo considerados porque aportaron y enriquecieron el proyecto que se votará en pocos minutos. Se habilita la prescripción de medicamentos de manera digital y el uso de plataformas de teleexistencia de salud. Estamos dándoles a los médicos una herramienta tecnológica para que puedan centrarse en la atención a los pacientes. Por su parte, los pacientes no tendrán que movilizarse, ir y volver con la consulta con el fin de obtener una receta. También se autoriza la utilización de plataformas de teleexistencia en salud en todo el territorio de la Nación. Este sistema sin duda va a facilitar la obtención de los turnos, evitando traslados innecesarios, saturaciones y esperas en los centros de salud. Pero esta ley no es exclusivamente para la pandemia y ahí está la fortaleza. Si Dios quiere, un día esta situación declinará y aunque nunca será igual, volveremos a algo posible parecido a la normalidad. Quizás no se pueda solucionar todo de golpe, pero al menos se inicia un camino para facilitar la venta de medicamentos, manteniendo la seguridad y garantizando la trazabilidad del origen y el destino de las drogas. Por eso acompañaremos este proyecto y consideramos que sería deseable que esta ley comience a aplicarse plenamente lo antes posible. Por último, señor Presidente, no quiero terminar sin agradecer a los médicos, auxiliares, técnicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, de mantenimiento y seguridad de los centros de salud. A todos, del primero al último, porque han estado día y noche al pie del camión y realmente han estado recibiendo y atendiendo toda clase de pacientes sin saber si el que llega a la guardia puede ser o no portador de coronavirus. Y las consecuencias de esta actividad en muchos casos implican un aislamiento social que se extiende más allá de la llegada al hogar porque el médico que vuelve a su casa también tiene que cuidar a los suyos, llevándose a darle un beso a su hijo, a su esposa, o evitando tomar contacto con sus padres aunque vivan bajo el mismo techo. Esta peste nos coloca frente a una muerte para la que no estábamos preparados. Mientras se lucha contra el coronavirus, al paciente lo aíslan y ningún pariente o amigo puede ir a visitarlo. Solo está el equipo de salud. Y hay algo todavía peor, y es que tampoco se puede acompañar a los seres queridos y asistir a un funeral. No es igual a lo que conocíamos. Nunca imaginamos tener que enfrentar esta situación. Y por eso decimos que es heroico lo que hacen al diario los trabajadores de la salud, que a despecho de este panorama tan intimidante salen todos los días a enfrentar la pandemia sabiendo mejor que nadie cuáles son los riesgos que están corriendo. Mire, señor Presidente, para hacer frente a la pandemia hay que sostener la institucionalidad, pero también es importante reforzar los principios éticos y morales que nos sostienen como seres humanos. Como decía en la primera sesión de la era eventual, cuando tratamos la ley silve de autoría del diputado Eduardo Muca, la peste que estamos enfrentando expone a los mezquinos, exhibe las mentiras de los relatos y desnuda las miserias. Como hay consorcios donde además de salir a los balcones a las nueve de la noche para aplaudir a los trabajadores de la salud, hay otros donde les cuelgan notas intimidantes para que se muden. Como hay funcionarios y dirigentes políticos y sociales que frente a la calamidad se cargan los problemas al hombro y encuentran la forma de trabajar junto a su adversario político en un pos de un objetivo común, hay otros que celebran y tratan de aprovecharse de las desgracias que ocurren en la jurisdicción gobernada por su adversario político. Eso ha pasado y está pasando en nuestro país y nunca es bueno esconder o silenciar estas carencias éticas. Lo que hay que hacer es exponerlas para que tomemos conciencia. Los ojos de la posteridad se posan en las conductas que estamos exhibiendo frente a esta situación límite. La pandemia no pregunta a qué gobierno depende un hospital y qué empresario es dueño del sanatorio y a qué gremio está afiliado un trabajador. La medicina argentina hoy no tiene dueño. Seguramente las futuras generaciones recordarán a muchos de los que hoy nos cuidan todos los días se enfrentan a la muerte, pero nosotros no podemos esperar a que pase la pandemia para reconocer y agradecer al personal de salud. Muchas gracias por su heroica tarea frente a la pandemia del coronavirus a todos los trabajadores de la salud de la República Argentina. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, Carmen.